Esta semana los eventos más realizados fueron las graduaciones, pero acudimos a una muy especial, la de Emiliano Ibarra, un pequeñito con síndrome de Down que terminó Jardín de Niños en una escuela regular. A la par de sus compañeros, Emiliano dio el primer gran salto académico de la vida de una persona. Ahora va a primaria. Es un logro, un logro grandísimo, enorme, porque muy pocos niños especiales se llegan a graduar de quinto regular. Y pues la verdad me siento muy orgullosa y muy feliz porque esto pase con él, que ya se gradúa de kinder. Este kinder tiene la fortuna de tener el programa USAER, que es para niños especiales, es apoyo para niños especiales. Y no me fue difícil ya que ellos tienen como cualquier niño derecho de entrar a un kinder regular, simplemente hice valer sus derechos como cualquier niño. Apoyado siempre por el amor de su madre y el cariño de toda su familia, logrará sus metas, porque es un pequeño dispuesto a todo. Y es el parteaguas para que niños tan especiales como él se integren a escuelas normales, apoyados por el sistema USAER. También tiene el programa USAER, que es apoyo para niños especiales. Él está en la asociación Down Nogales, también recibiendo apoyo, pero yo espero que también igual, que sensibilizar a todas las personas, a los niños sobre todo. A ritmo de un vals de la mano de sus compañeros, se despidió de su escuela hacia su nueva aventura, donde habrá de nueva cuenta que abrirse camino. Y hacer amigos nuevos, quienes tendrán la gran oportunidad de conocer a este grandioso niño especial, pero igual a todos. Pues es muy travieso, muy cariñoso, es muy perseverante, muy terco, se puede decir, lo que quiere hacer, lo hace, lo hace y lo hace, no hay nada que lo impida. El programa USAER tiene una maestra de apoyo, que está ahí con ellos, entonces los apoya una psicóloga, la maestra de apoyo que es de educación especial, y están trabajando conjunto con la maestra de grupo, eso así se trabaja. Y aparte él está llevando terapias de lenguaje en la asociación Down Nogales. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.